Hola amigos de fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. En este video te mostramos la reacción de la prensa internacional, los principales diarios del mundo acerca de la victoria en la final de España versus Italia. Más bien el pase a la final de España, Luis Enrique está callando bocas. Así que quédate atento hasta el final del video. Bueno amigos, esto dice en México invictos, porque tuvieron que pasar tres años, 25 días para que la selección de Italia volviera a perder. La racha histórica en el balompié internacional se quedó finalmente en 37 partidos. A la zurra en San Siro se le apareció a España, Luis Enrique y a Dios invicto. Medios locales de España pronuncian el diario Marca. Dice, los chavales de Luis Enrique se toman San Siro, España le gana 1-2 a Italia, la campeona de Europa en Milan y pasa a la final de la Nación League. Además nos deja esta imagen, esto dice Marca. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de las ligas sudamericanas y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis, link en la descripción. Seguimos en España, diario AS. Atención a las palabras de Luis Enrique en rueda de prensa. Soy un privilegiado porque tengo una lista de 40 jugadores que rinden y merecen estos partidos. Gaby es el futuro de la selección pero también es el presente. Y estos son los titulares del diario El Equip en Francia. Oria, Zabali, Torres, que dúo. Además miren aquí abajo, la venganza de la roja. Vamos a Argentina porque esto dijo el diario Olé. A Italia le rompieron el invicto. España puso fin al impresionante racha de 37 partidos sin derrotas para la Azurra. Récord absoluto a nivel de selecciones. Por su parte, diario Récord en México. Aquí está el histórico equipo. Italia logró 37 partidos invicto campeón de la Eurocopa. 25 de los 36 partidos ganados que dejó la portería en cero. 3 años, 25 días. Duró el invicto de Italia. 10 de septiembre del 2018. Fue su última derrota ante Portugal por la Nation League en Italia. El diario Tuto Sport sacó esta portada Italia eliminada de España. Espectáculo de Fernan Torre. Expulsión de Buccini. Mancini vencido. TAS 37 partidos. Obviamente aparece esto traducido al español. Y yo me despido amigos con el chiringuito de jugones de España. Con esta imagen, la imagen del partido, la imagen del día. Porque ahí está MVP de Italia tras 1-2 y firmar el doblete. Que se trata de Fernan Torres, el futuro de España. Amigos, dale like al video, comenta. Si estáis nuevo, suscríbete. No olvides activar la campanita. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. Chau. Chau.